Eso es lo que nosotros buscamos, que la gente se acerque para interiorizarse, para capacitarse en qué es la endometriosis, de qué se trata. Aunque no seas un paciente o que no tenga los síntomas, podés conocer a alguien, ¿no? Exactamente, esa es la idea, de que se pueda difundir la enfermedad a través de quien asista a estos congresos, de quienes por ahí tenés una hermana, una prima, a uno mismo, porque muchas veces la endometriosis es silenciosa. Muchas veces no tiene síntomas, aparece de golpe, que son las peores de endometriosis, porque tenés más complicado el organismo, te pasan muchas otras cosas más y es como que se despierta de golpe. Colmado el microcine, ¿esto significa que es interés, que la gente consulta? Sí, sí, colmadísimo, por suerte, gracias a Dios, y que han venido muchos profesionales y que la parte de la universidad se ha plegado. Por ejemplo, en mi caso, me han brindado para que venga ayuda para trabajar en conjunto y eso es muy bueno. ¿Van a continuar? ¿Esa es la idea de charlas? Sí, se va a continuar con las charlas. Son complicadas hacer las jornadas porque te va a su tiempo, pero sí, se va a continuar a lo largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!